Así, así, con mis propias manos, dame la tumba de la vida mía, que no vas por ser tan cobarde, por no decirle que la querida. No vas por ser tan cobarde, por no decirle que la querida. ¡Ay, chaparra! Y prefiero perderte que mantenerte. En sus negros ojos, y al despedirme, sentí la muerte. Tal vez, se ha cambiado su suerte, la buena suerte, que yo le di. Así, así, con mis propias manos, dame la tumba de la vida mía, que no vas por ser tan cobarde, por no decirle que la querida.